A las 6 de la mañana, con 25 minutos, arribaron dos unidades de la Guardia Nacional a las instalaciones del Centro de Justicia Penal Federal, en las que eran trasladados Daniel, Rodolfo y Gloria Liliana, empleados del Instituto Nacional de Migración, al igual que Alan, empleado de la empresa de seguridad, y Jason, migrante venezolano, acusado de provocar el siniestro del pasado lunes 27 de marzo. La audiencia de vinculación o no a proceso penal fue por los delitos de homicidio y lesiones cometidos en contra de 67 migrantes quienes se encontraban retenidos en el puerto fronterizo Lerdo, en el cual el primero en ser escuchado en declaración fue Daniel. Al terminar la declaración, el juez dictó el primer receso para escuchar al regresar la declaración de Rodolfo, quien dijo que él no era el encargado del lugar, que a quien ocupaba dicho cargo era Rodolfo Galván. Juan José Santillán Gómez, abogado defensor de Alan, empleado de una empresa de seguridad, manifestó que están trabajando para demostrar la inocencia de su cliente. La idea de que se resuelva la situación jurídica de la vinculación a proceso, se está llevando a cabo ahorita la audiencia inicial o la continuación de la audiencia inicial, entonces estamos en espera de ello para que se pueda resolver conforme a derecho. ¿Qué es lo que ustedes están argumentando para defender a sus clientes? Pues ahorita yo creo que es esperar, no vamos a dar más opiniones hasta que se termine la audiencia para poder expresarnos y dar nuestros puntos de vista más a detalle de lo que se va a resolver. Expresó que una vez que concluya la audiencia, los abogados de todos los imputados podrán dar información de lo ocurrido durante la misma. Común aproximadamente todavía de cinco horas a cuatro horas todavía. ¿Cuántos testigos se van a hacer llamados? Ahorita solamente han depuesto pocas personas, pero para que no se filtre información esperaremos a que se termine la audiencia. De las víctimas, 28 son de Guatemala, 14 de Honduras, 12 salvadoreños, 12 venezolanos y un colombiano, de los cuales 38 murieron el pasado lunes 27 de marzo y dos más mientras recibían atención médica. Antonio Rueda, Gerardo Castrellón, Raúl Bailón, NMAS